... Decía hace unos días don Pedro Álvarez, el primer director de Gran Tecán, en este mismo foro, que La Palma es una isla que envejece, una isla que no prospera. Yo opino que, además de que la estadística le da plenamente la razón, las sensaciones y los intangibles entre los jóvenes apuntan en la misma dirección. Soy de La Palma y a los 17 años dejé atrás mi isla, mi familia y a mis amigos para irme a estudiar Ingeniería Industrial a la Universidad Politécnica de Madrid. Al terminar la carrera decidí que, si las oportunidades eran mínimamente favorables, quería volver a Canarias. Ahora trabajo aquí, en el Instituto de Astrofísica, y me siento un verdadero privilegiado por poder hacerlo. Porque deseo que el futuro de la juventud palmera sea prometedor, emocionante y vibrante, y porque la isla se llene de nuevo de vida, yo apoyo al TMT.